Una mañana salí a buscar, ya no podía esperar, tantas cosas han pasado, pero al fin resultarán. Yo sentía que la vida me daba, por primera vez la oportunidad, de tener a una mujer en mis brazos, de poderla amar. Quiero ser feliz a tu lado, nada importa cuando hay sinceridad, sígueme que al fin he logrado, que mi sueño sea hoy realidad. Ya no dudes que siguiendo mis pasos, a ti pronto la dicha llegará, y tu mente buscará recuerdos que ya no están, ya no están. La, 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 la... Quiero ser feliz a tu lado, nada importa cuando hay sinceridad, sígueme que al fin he logrado, que mi sueño sea hoy realidad. Ya no dudes que siguiendo mis pasos, a ti pronto la dicha llegará, y tu mente buscará recuerdos que ya no están, no, no. Yo última vez que no, nadie buscará, nada importa cuando hay sinceridad, sígueme que al fin he logrado, que mi sueño sea hey votre vieja realidad. Y por ti sé que debo ya